Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. 19 partes empadronados deja primera jornada de fiscalizaciones de vías exclusivas en el centro de Temuco. Varios fueron los desprevenidos. Agosto, mes de las termas desde Curacautil, los mejores paisajes invernales. Vehículos con revisión técnica vencidas entre julio y septiembre podrán extender su vigencia por tres meses. ¿Qué tal, cómo le va? Bienvenida y bienvenido a esta nueva semana de noticias acá en Ufro Noticias, de Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. A mediodía de este primero de agosto, 19 infracciones se registraron en calle Manuel Rodríguez. Esto tras iniciarse los partes empadronados a vehículos particulares que circulen más de dos cuadras por la vía exclusiva. Durante las primeras horas de la puesta en marcha de los partes empadronados en las vías exclusivas de calle Manuel Rodríguez, 19 posibles infracciones a vehículos particulares captaron las cámaras instaladas en la arteria, las cuales deben ser verificadas por el fiscalizador de la Seremía de Transportes y Telecomunicaciones. Esta infracción va a ser enviada al domicilio de la persona dentro de los seis días siguientes aproximadamente de que se cometa la infracción y también va a ser enviada al juzgado de policía local y tiene la opción en este caso de concurrir a Tesoría de la República o cualquier parte. Los conductores de vehículos particulares acusan falta de señaléticas que informen sobre la imposibilidad de circular más de dos cuadras por esta vía. No, primera vez que lo escucho. Y eso está señalizado, si todo es normal, va a ser. Aquí para que digan en qué calle se puede echar o salir. Ni idea, ni idea. No, si voy a ir aquí, aquí vaya, a la izquierda por el Dunate. No, estoy de paso, soy de Concepción. Por aquí voy a salir, si me acabo de dar cuenta es que estaba... Y no hay ningún letrero tampoco que informe que uno no se pueda meter en esta calle, lo sacamos por el piso. Esta medida tiene como fin contribuir a agilizar los tiempos de viaje de los usuarios, optimizar el funcionamiento del servicio y mejorar el sistema del transporte público de la capital regional. La verdad es que es una buena medida porque cuando no andan autos particulares el tránsito es más expedito. Así que es una buena forma para que la gente entienda que no pueden pasar por acá. Me parece muy bien para ordenar el asunto vehicular. Cada cosa que se haga para mejorar el tránsito está muy bien. Está bien, está perfecto. Porque así hay que acostumbrar a los pasajeros donde deben ser los paraderos y hay menos, o sea, más libertad de tránsito. En el eje Manuel Rodríguez entre las calles Barros Arana y Vicuña Maquena hay cuatro puntos de monitoreo con cuatro cámaras cada uno de ellos, los que supervisan el correcto uso de las vías exclusivas de lunes a viernes entre las 7 y las 20 horas. En caso de no respetarse esta normativa, los conductores de vehículos particulares arriesgan multas que pueden llegar hasta los 45.000 pesos. El llamado a todos los usuarios de vehículos particulares es a dejar de lado la calle Rodríguez, salvo que su uso sea absolutamente necesario, o utilizar la calle Rodríguez de acuerdo a lo que señala la norma, es decir, ingresando a la misma pero saliendo dentro de las dos cuadras siguientes, porque si las cámaras que están instaladas a cierta distancia y hay que distancia los captan dos veces, van a ser infraccionados con un parte empadronado. Tras cuatro meses de marcha blanca se inició finalmente el proceso de partes empadronados y dentro de los próximos 30 días comenzarán también a fiscalizarse los tiempos de espera de los buses, los que no podrán superar los siete minutos en cada paradero. Medidas que buscan descongestionar el tráfico de la vía y optimizar los tiempos en esta transitada arteria de la capital regional. En la comuna de Curacautín se dio el inicio oficial al mes de las Termas, iniciativa que busca potenciar la llegada de turistas a la zona a través de distintas alternativas que pretenden favorecer la inyección de recursos en temporada baja. Buscando seguir potenciando los atractivos turísticos que existen en la Araucanía a lo largo de todo el año, desde Sanatú realizaron la ceremonia de lanzamiento de la temporada termal, actividad que tuvo lugar en el hermoso sector de Malarcabuello en la comuna de Curacautín. El objetivo final de esta iniciativa es extender la temporada invernal, incentivando el turismo y haciendo especial énfasis en la variedad de ofertas y lugares para disfrutar en esta época del año. El lanzamiento del mes de las Termas es una campaña que dura todo el año, donde las empresas, los emprendimientos turísticos vinculados a las Termas, ofrecen algunos descuentos y atenciones para los turistas que nos acompañan. Esto es también la extensión de la temporada de invierno. Nosotros hacemos un llamado fuerte en la temporada de invierno a disfrutar la niega, disfrutar también la experiencia o el maridaje Termas-Nieve y extendemos entonces esta invitación en el mes de agosto para que la gente recorra las Termas de la Araucanía, principalmente en los corredores de Curacautín-Mararcabuello y también de la zona lacustre entre Bucón y Curarragua, también donde tenemos la mayor concentración. Habitualmente en esta época del año la ocupación de los servicios turísticos alcanza un 60%, cifras positivas pero que esperan ser superadas a través de esta medida, con el fin principal de favorecer la inyección de recursos en esta materia. Aquí en temporada de invierno tenemos una llegada de cerca de un 63%, lo cual es bastante bueno. Claramente eso lo superamos en los meses de enero y febrero, pero la idea es extender más o menos esa cifra, ese porcentaje de ocupación de los servicios turísticos en el mes de agosto, que es un mes donde antiguamente teníamos una baja en la llegada de turistas, bueno, queremos que se mantenga el uso de los servicios turísticos en un porcentaje similar. Promodernos y mostrar, no solamente en la provincia y en la región, sino que nacional e internacionalmente nuestra comuna y nuestra riqueza natural. Nuestra comuna es una comuna que tiene diferentes atractivos turísticos y en este caso estamos promoviendo las termas. Tenemos cinco termas en la comuna, así que vengan que no se van a arrepentir. Potenciar la actividad termal en una temporada carente de vacaciones es el objetivo principal de este lanzamiento, buscando encantar al turista ofreciendo un producto que año a año convoca un importante número de personas a la zona. Lo que nosotros buscamos a través de las termas y el mes de las termas es potenciar los meses de baja, bajas que no son vacaciones, con una oferta que tiene que ver con paquetes, programa y descuento, sobre todo en agosto, y asociado a uno de los productos más estrella que también está en la región mucho, que es la nieve. No tanto si los centros de esquí, pero si la nieve. La nieve hoy día es una invitación no solamente al snowboard y al esquiador, sino que la persona quiera hacer esquí de fondo, randoné, raquetas entre medio de los bosques milenarios. Eso es algo que la región todavía tiene que explotar y asociado a un muy buen producto termal es un mariaje perfecto, es como el queso y el vino. Variadas ofertas y atractivos turísticos para que quienes visiten la región de la Araucanía puedan disfrutar y maravillarse en un entorno paradisiaco, donde la perfecta combinación termas, nieve y paisaje se convierten en una experiencia inolvidable. Por un plazo de tres meses se extenderá la validez de las revisiones técnicas de los vehículos terminados en 4, 5 y 6 de Temuco y Padre Las Casas. El motivo, conozcámoslo en la siguiente nota. En promedio, un vehículo que ingresaba directamente a la revisión técnica demoraba en finalizar el proceso unos 12 minutos. Ahora, con la nueva licitación en curso que obligó al cambio de equipos de última tecnología, estos tiempos aumentaron entre 4 a 5 minutos más. Como tú puedes ver, en cada estación se instaló una cámara que es la que reconoce la patente del vehículo que se está revisando. A su vez, el mecánico, al momento de revisar el vehículo, ingresa su huella digital, con lo cual queda un registro único de quién fue el que revisó el vehículo. Y el otro cambio, más o menos radical, es la toma de muestra de los vehículos que usan como combustible gasolina catalítico, o sea, del año 93 hacia arriba, que es con dinamómetro. Esta prueba es más real que la anterior, ya que se simula una aceleración como si el vehículo estuviera en condiciones de funcionamiento normales. Mejoras tecnológicas que de nada sirven para calmar la molestia de los automovilistas que deben esperar largas horas para poder ser atendidos. De las 8 a la mañana. Son cerca de las 12. Sí. Pero si se demoran hasta los números antes, pasa demorado como dos horas en que pasen, nos van como diez números recién. Y usted ha tenido que venir otros días incluso, ¿sabias? Sí, me he ido como tres veces ya. Sí, porque como no hay otras plantas, está la de arriba y esta nomás, no hay ninguna, lo que se necesita son más plantas de revisión, o sea, aquí es demasiado la espera. Para el parque automotriz que tiene Temuco y la zona, porque yo vengo de Lautaro, deberían existir más plantas. Así lo poníamos dos aquí en el norte, en la zona norte, y dos por la entrada sur, cosa que el flujo sea mucho más rápido como para poder uno venir a hacer el trámite, porque de hecho igual tiene cosas importantes que hacer dentro del día y se pierde el día. Pero esta molestia se ha acrecentado en las últimas semanas debido al cierre temporal que debió sufrir una de las dos plantas de revisión técnica en Temuco que debió modificar sus equipos. Es por ello que las autoridades anunciaron la extensión del uso del certificado de revisión mientras se ajustan los procesos. Hemos tomado la decisión como Ejecutivo de extender la validez de los permisos de circulación, perdón, de las revisiones técnicas que se han realizado en plantas de revisión técnica en Temuco para las casas por tres meses. Esto quiere decir que los números 5, 4, 5 y 6 que viencen en julio, agosto y septiembre, la validez de esas revisiones técnicas, incluyendo la medición de gases, se va a extender por tres meses. Un alivio, pero tenemos que comernos esto. La espera, que muchos van a utilizar los tres meses de plazo, ¿no es cierto?, para poder venir a sacar su revisión. Y la cola va a ser más larga para los vehículos que les corresponde el mes que corresponde. Buenísimo, me parece buenísimo, porque ya yo acá más de una hora esperando que me atiendan. En realidad yo creo que me ha tocado un buen día porque he visto otros días que la cola es tremenda, etc. Así que, qué bueno, me alegro. Con esta modificación, en las próximas semanas, una planta móvil será implementada para subsanar que la segunda PRT entre en proceso de modificación. El ministro está dando una solución de parche, que es una solución que a mí no me satisface. Crear una, digamos, solucionar un problema que está hoy día en crisis, con una planta de revisión técnica móvil, va a significar no resolver el problema porque esa planta tiene una sola línea. Más allá de la polémica, con este cambio de equipamiento, en este proceso de licitación, el valor de la revisión disminuyó y así mismo se han implementado mecanismos para disminuir también los tiempos de espera. El valor para los vehículos clase B ahora es 11.700 pesos. Antes del cierre, del cambio de los equipos, estábamos en 15.500 pesos. Tenemos un sistema de reserva de hora por internet, en www.aplusprt.cl, ahí la gente puede ingresar y ver la factibilidad de hora y llegan a la hora que se acomoda. Ya lo sabe, si su placa patente termina en los dígitos 4, 5 y 6 y que vencen en julio, agosto y septiembre, se extenderá por tres meses más esas revisiones técnicas, incluyendo la medición de gases, para que así no esté apremiado con la falta de tiempo para obtener su certificado. En la actualidad, un 63% de las madres de la Araucanía amamantan por más de seis meses a sus bebés, situando a la región dentro de los índices más altos a nivel país. Es por ello que en la Semana Mundial de la Lactancia se realizan actividades que buscan enseñar y fomentar todos los beneficios que trae la leche materna. Comienza el mes de agosto y con ello la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es por ello que en la Araucanía se realizan actividades que buscan la motivación de los empresarios y madres de la región para subir los índices de lactancias de bebés en la zona. Actualmente en la Araucanía, en el año 2015, un 63% de las madres de la región amamantó a sus hijos hasta el sexto mes de vida, siendo el índice más alto del país junto a Tarapacá. A pesar de los buenos resultados, uno de los objetivos que tiene el Comité de Lactancia Materna es subir los índices, para que así las madres y sus bebés sean beneficiados. Sí, siento que es muy valioso que reconozcan el esfuerzo de ser madre y funcionaria a la vez y continuar con la lactancia materna a pesar de los horarios laborales, ¿no es cierto? Y de las dificultades que presenta la vida laboral en las mujeres hoy en día para lograr la lactancia materna prolongada. Tiene relación con poner en el tapete el tema de lactancia materna, considerando que a pesar de los múltiples beneficios, el porcentaje de mujeres que amamantan exclusivo a sus hijos hasta los seis meses y que lo mantienen por dos años es bajo, es mucho menos de un 90% que sería lo ideal, por lo menos hasta los seis meses. Y a pesar de todas las garantías que hemos tenido las mujeres con el cambio de legislación, se mantiene bajo a los seis meses. Uno de los motivos más trascendentales para que las madres dejen de dar pecho es el trabajo, pues ello impide que los bebés puedan tomar leche materna, obligando a las madres a usar métodos alternativos para alimentar a los lactantes, que no entregan los nutrientes necesarios para los infantes de esa edad. Las cifras son bajas, pero también en el mantenimiento de la lactancia materna influye mucho el trabajo de la madre. Muchas mamás dejan de amamantar porque ingresan nuevamente a trabajar y ahí juega un rol fundamental la familia, las redes de apoyo. Y ahí también es muy importante la participación del padre. Es por ello que la Universidad de la Frontera apoya a las estudiantes y trabajadoras que son madres, facilitando el nexo entre mamá e hijo para así aumentar y acrecentar el vínculo entre ellos, ofreciendo espacios de infraestructura y capacitación a los funcionarios. La Universidad está comprometida con la lactancia materna puesto que el año pasado inauguramos una sala de amamantamiento en el Jardín Ufro que es dependiente de Integra y que atiende a los hijos de los estudiantes. Entonces, no solamente instauramos la sala, sino que además capacitamos a las educadoras que trabajan ahí y también a las mamás sobre la importancia de la lactancia materna. Actividades que se realizan en la Semana Mundial de la Lactancia Materna y que busca crear conciencia a los empleadores para que tengan que crear nuevas salas de amamantamiento y así poder subir los índices de alimentación natural en los primeros seis meses de lactancia de los bebés de nuestra región. ¿Hacemos un alto? Espérenos, ya estamos con más informaciones acá en Ufro Noticias. ¿Sabías que la Ufro está dentro de las 10 mejores universidades del país y que también está acreditada en todas sus áreas? La acreditación institucional es un compromiso real de la Ufro con la calidad. Esto respalda un gran número de beneficios para nuestros estudiantes. Bueno, la elegí por un tema del prestigio, está dentro de las 10 mejores universidades del país. Este último tiempo he crecido harto en la investigación. A mi juicio la acreditación da cuenta de alguna manera del compromiso que tenemos los académicos de la Universidad de la Frontera con nuestros estudiantes, con los beneficios que brinda una universidad que ha logrado acreditación en los cinco ámbitos. Los profesionales son muy bien reconocidos en el ámbito laboral. Es una universidad diversa, es estatal, es pública, es de todos. Comenta y comparte Ufro. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. Ufro Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro Fanspage, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Ufro Medios, a través de Ufro Radio, la radio que piensa. Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. Ufro Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Continuando con la revisión informativa, estudiantes de enseñanza básica disfrutaron de un concierto musical diferente en el que se mezcló el teatro con las sinfonías destacadas de exponentes como Johann Sebastian Bach hasta llegar a los sonidos de música de película. Ahora veamos de qué se trata. Un espectáculo de primer nivel vivieron estos estudiantes de enseñanza básica de la capital regional, donde a partir de un entretenido show que mezcló la actuación con la música de la Orquesta Filarmónica de Temuco, los mini espectadores conocieron de forma dinámica las sinfonías de destacados compositores hasta llegar a sonidos de películas. El protagonismo, el entusiasmo, me ha gustado la obra porque me reencuentro con canciones que antes escuchaba y me siento feliz por escucharlas nuevamente. Me pareció muy divertida, muy agradable y me gustó mucho. Se trata del programa Cuéntame la Música, que tiene como objetivo acercar el arte y la cultura a los estudiantes de primer y segundo ciclo básico, donde a través de una entretenida narradora y de una mágica máquina del tiempo, los niños disfrutan de los principales pasajes de la historia de la música. La idea es que ellos se acerquen al teatro, pero además lo hicimos en un escenario móvil para poder nosotros acercarnos a las escuelas y colegios que requieran este tipo de programa. El recorrido imaginario inició en el siglo XXVII, época en que el máximo exponente fue Joan Sebastián Bach, hasta llegar a los sonidos de la música del jazz y del séptimo arte, como este tema de Neil Hefty, que revive al enigmático Bruno Díaz en Batman, serie que marcó generaciones en la década de los setentas. Estamos muy contentos porque de esta manera vamos a cultivar audiencia, vamos a permitir que muchos niños y niñas puedan conocer la música a través de esta experiencia hermosa que está haciendo el Teatro Municipal de Temuco. A través de esta actividad, niños y niñas lograron trasladarse en el tiempo y conocer parte de las obras de ocho destacados compositores, un espectáculo que acercó de una forma entretenida el arte y la cultura a los estudiantes de la capital regional. Un nuevo hito en la ruta patrimonial, Huellas de Pablo Neruda, se concretó en las últimas horas en Temuco al finalizar los trámites que permitieron que la casa en la que vivió el premio Nobel, en su infancia pasara a manos del fisco. De esta forma, en el mediano plazo, se construirá en el lugar un centro cultural para recordar el paso del poeta por la capital de la Araucanía, donde escribió sus primeros versos. Actualmente la casa se encuentra abandonada y prácticamente inutilizada. El ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, destacó el trabajo de su cartera y del gobierno regional de la Araucanía para poder adquirir el inmueble, ubicado en plena Feria Pinto, uno de los barrios característicos de Temuco y a solo pasos de la estación de ferrocarriles, que inspiró a Neruda a escribir algunos de sus versos más conocidos. Ahora comienza el trabajo para poder licitar internacionalmente el diseño de lo que será el futuro centro cultural que se ubicará en esta misma casa. Tenemos declaraciones de las autoridades al respecto. Escuchemos. Ha concluido el proceso de adquisición para el Estado de Chile de la casa de Pablo Neruda. Esta casa fue de propiedad privada durante un largo periodo y hoy culmina el proceso a través del cual este bien pasa a ser un bien fiscal y es adquirido para el fisco para los efectos justamente de colocarlo a disposición de la comunidad de la región de la Araucanía, de Temuco y de la comunidad internacional y nacional. Y eso va a garantizar que nosotros podamos reconstruir un hermoso proyecto manteniendo el espíritu de Pablo Neruda, de este poeta como nosotros no solo reconocemos, sino que creemos que nació acá en Temuco, el poeta nace acá y por tanto el que la casa donde él naciera como poeta, el barrio donde él naciera como poeta, no hubiera parte de él, es una tremenda deuda. Pero Temuco le había dado la espalda a nuestro principal poeta nacional y hoy día con esta recuperación del Estado, con el protagonismo del Estado en este bien público lo que hacemos es recuperar para Temuco al principal poeta chileno. Bueno, y en Inhub de hoy vamos oficial a las actividades preparadas para celebrar el Mes de la Juventud, iniciativa que este año estará enfocado a actividades culturales y de entretención, como un stand-up comedy que contará con Sergio Freire y que se realizará en Coyipulli. Más detalles en la siguiente nota. Se inicia agosto, un mes que a nivel nacional está dedicado a los jóvenes, contando con un sinnúmero de actividades recreativas y culturales, las que este año se llevarán a cabo en las distintas comunas de la Araucanía, siendo Coyipulli el centro de atracción con un stand-up comedy de primer nivel que contará con los destacados comediantes Sergio Freire y Mali Jorquera. Vamos a tener a Mali Jorquera, a Sergio Freire, animando la tarde del día 5 en la comuna de Coyipulli, entonces invitar a todas las comunas aledañas que se sumen a esta actividad, lo único para poder acceder es poseer su tarjeta joven y si no la tienen en el mismo momento se las podemos sacar. Un total de 60 actividades están programadas en nuestra región, las que abarcan trabajos voluntarios, cine itinerante, arborizaciones, talleres, además del Inhub Running 2016, corrida familiar programada para el próximo 21 de agosto en Temuco. Tenemos una corrida masiva, tenemos hartos talleres, tenemos un ventanar de talleres culturales, deportivos, recreativos, incluso formativos que vamos a estar dando en la región, entonces invitarlos a que nos sigan en la página de Facebook, Twitter. Deporte, cultura y entretención serán los espacios que podrán disfrutar los jóvenes durante los 31 días de celebración que el Inful les tiene preparado en este mes de agosto. Con un yeyipun, rogativa ancestral mapuche, se dio inicio de manera simbólica al proceso de licitación del nuevo Centro de Salud Intercultural de Maquiegue, que tiene como presupuesto estimado 6.400 millones de pesos. Alrededor del fogón y en la ruca del centro asistencial participaron loncos, machis y diversos invitados de comunidades mapuche del sector Maquiegue y funcionarios del centro de salud, además de directivos del Servicio de Salud Araucanía Sur para dar el inicio simbólico al proceso de licitación del nuevo Centro de Salud Intercultural de Maquiegue. De esta manera, o en esta etapa del proyecto asistencial, es muy esperado por las comunidades mapuches las que llegan a un 95% del sector rural perteneciente a la comuna de Padre Las Casas. Este recinto de salud deberá contar con 3.150 metros cuadrados de construcción, teniendo en sus dependencias un box multipropósito, un box para exámenes, un box de procedimientos, 24 camas, unidades de apoyo entre ellas, toma de muestras de rayos X, osteopulmonar, rayos X dental, rehabilitación kinésica, esterilización de equipo quirúrgico, implicando una inversión de 6.427 millones de pesos provenientes del Ministerio de Salud. Conversamos con las autoridades presentes y estas son sus impresiones. Acabamos de levantar la licitación en mercado público, así que las empresas pueden ver e interesarse y por supuesto postular. Esperamos antes del fin de año iniciar obra, eso es lo que concretamente tenemos en el cronograma. Por lo tanto, esa noticia para la gente de las comunidades ha sido muy positiva. Una cosa que la gente lo está esperando y creo que todos nosotros estamos bastante agradecidos también de la autoridad que se ha preocupado de gestionar y de buscar soluciones a estos problemas que tenemos de un hospital viejo a tener un hospital prontamente, un hospital moderno en Maquiegua. También esto va a ayudar a que mejore en síntesis todo lo que nosotros hemos venido haciendo durante muchos años, pero con una mucha mejor infraestructura, con mejor equipamiento. Bueno, y a pesar de estar con un hombre menos gran parte del segundo tiempo por expulsión de Cristian Canío, el cuadro de Deportes Temuco consiguió su primer triunfo. Y tal como la canción de Juanjo Montesinos, Temuco está de vuelta y no para ser uno más, sino que para ratificar su buena base futbolística que llevó al equipo delanteros a ser uno de los más regulares del torneo de ascenso y coronarlo campeón de la primera B. Con el talento de siempre, los del Nielol tempranamente impusieron su ritmo de juego, pero un tiro de esquina del cuadro local dejó entrever algunas falencias, pero la rápida reacción de Marín evitó en dos instancias los intentos de los delanteros de Antofagasta por marcar el primero en el norte. Minutos más tarde Caenillo era expulsado pero Temuco reacciona rápido aprovechando un centro de Cris Martínez y tras un rebote Orlando Gutiérrez con un derechazo derrota al portero Matías Dituro en el minuto 66. A los 80 el árbitro Patricio Polich marca penal a favor del cuadro albiverde y es el propio infraccionado Cris Martínez quien no falla desde los 12 pasos. Con este primer resultado Temuco dejó en claro que ya no solo será fuerte de local sino que también en campo rival y como dijo Juanjo Montesinos nos vieron volver y de qué manera con tres puntos de vuelta a casa. Vamos a celebrar que Temuco está de vuelta de vuelta de vuelta olímpica y carnaval Volvemos donde siempre hay que estar Tu hinchada nunca te va a fallar Se cayeron los grandes en el debut Universidad de Chile perdió en el puerto principal Valparaíso Colo Colo no pudo en la ruca de Macul y el actual monarca repartió puntos en San Carlos de Poquindo la católica empató con Cobresal A continuación les mostramos todos los goles de la primera fecha del campeonato de apertura digo de la primera división Fecha número uno en donde se desarrolló íntegramente toda la fecha de la primera división que pasamos a revisar en estos instantes porque en primer turno partido que se disputó en el Lucio Farinha de Quillota el equipo local San Luis no pudo en Togiguin de Rancahu y tras un centro que vino por parte del cuadro de Cristian Arana apareció Pedro Muñoz para decretar en la única cifra del partido mientras tanto que en Playa Ancha Universidad de Chile no pudo y con buena remetida del cuadro de Espinel apareció Javier Parragués para anotar el único gol del partido en San Carlos de Apoquindo Enzo Kalinsky abrió la cuenta para el cuadro de Universidad Católica ante una serie de rebotes que dio el portero Sebastián Cuerdo pero apareció ya en el complemento el paraguayo Ever Cantero tras jugada asociada un remate en el palo para luego a boca de jarro anotar el empate transitorio y que sería definitivo en San Carlos de Apoquindo posteriormente en el Estadio Cup vino la goleada del cuadro de Guachipato con gol de Ángelo Sagal en primera instancia anticipando luego apareció el buen pase de César Valenzuela para que dejara solo al paraguayo Carlos González que anotó el 2 a 1 ponía la incertidumbre en este momento Diego el tanque Vallejo para el cuadro de Jorge Pellicer cuando ya estaba terminando el partido pero le iba a durar poco el envión a Audax italiano porque tras buen pase del cuadro acerero apareció nuevamente Ángelo Sagal para rematar con pierna zurda y anotar el 3 a 1 definitivo para darle el triunfo al cuadro de Guachipato en jornada de domingo Deportes y Quique apareció y derrotó a 3 a 1 al cuadro de Everton de Viña del Mar con gol de Gonzalo Bustamante empataba todo mientras tanto Brian Rodríguez pero luego aparecen los cabezazos de Enzo Guerrero para poner el 2 a 1 y también el gol de Matías Riquero el uruguayo posteriormente para poner el 3 a 1 definitivo y vencer la resistencia del portero de Bertoniano Sebastián Pérez que nada pudo hacer ante el cabezazo de Riquero posteriormente en el Monumental tiro libre de César Pinares al ángulo de Pablo Garcés para anotar el 1 a 0 empataba toda la circunstancia Esteban Paredes tras gran jugada colectiva empezaba por Martín Rodríguez luego viene el remate de Pajarito Valdés y aparece la cabeza de Esteban Paredes pero cuando ya no quedaba nada aparece Pablo Galdámez para la Unión Española para sacar ese derechazo y batir la débil resistencia de Pablo Garcés y poner el 2 a 1 posteriormente en Collao la Universidad de Concepción derrotó por la cuenta mínima al cuadro de Palestino con gol de Matías Conti al minuto 77 para decretar la única cifra del partido y cerrando la fecha Deportes Temuco en Antofagasta derrotó por 2 a 0 al cuadro local goles de Orlando Gutiérrez tras jugada asociada con Sergio López y luego mediante lanzamiento penal Cris Martínez para anotar el 2 a 0 definitivo con esto la tabla de posiciones queda de la siguiente manera con los punteros Iquique Huachipato Deportes Temuco Unión Española O'Higgins de Rancagua Santiago Wonders y Universidad de Concepción todos con 3 unidades luego más abajo en la octava ubicación aparece Cobresal y la Universidad Católica con un tanto mientras que más abajo Colo Colo Palestino San Luis de Quillota Universidad de Chile Audax Italiano Everton de Viña del Mar y Antofagasta sin unidades en la primera fecha del campeonato de apertura 2016-2017 de la primera división del fútbol chileno Repasando resultados San Luis cayó en condición de local ante O'Higgins de Rancagua partidos que se disputaron el sábado Santiago Wonders venció por la cuenta mínima Universidad de Chile Universidad Católica empató 1 a 1 con Cobresal en San Carlos de Apoquindo y Huachipato derrotó en el cap por 3 a 1 a Audax Italiano mientras tanto que en jornada dominical Deportes Iquique venció por 3 a 1 Everton de Viña del Mar Colocolo no pudo en el estadio monumental y cayó 1 a 2 ante Unión Española Universidad de Concepción de Ronald Fuenten derrotó por 1 a 0 a Palestino y Antofagasta cerrando la fecha no pudo en condición de local y perdió por 2 a 0 ante Deportes Temuco Sol grato hoy veamos cómo estará el tiempo en las próximas horas en la región de la Araucanía y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, pues hasta aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Siga junto a la compañía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Que tengan una muy buena jornada. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.